Para seguirlo, eso sí, es necesario tener conexión de banda ancha y el programa Flash Player. Esto es un requisito que tiene que tener el ordenador para poder visualizar el streaming. Muy bien. El foro, como os decía, está fuera del espacio Tucamón por cuestión de volumen, de manejo, de los webmasters que tienen que ver esos posts que se van a ir poniendo, esas consultas, ir aclarándolas. Yo estaré también muy pendiente de que se pregunta, pero seguro que hay también muchos fotógrafos muy capacitados que nos van a complementar la información, que nos van a hacer observaciones, que a lo mejor en el momento hablando he cometido una imprecisión o el ponente comete una imprecisión y es ahí el momento de, oye, ¿esto es así? No, se ha dicho muy deprisa, no se ha matizado lo suficiente, esto es así. Y entonces en ese foro, que es unidosporlafotografía.org, que además albergará a esa macro web de asociación, y que en el futuro, cuando el proyecto este desaparezca, quedará eso, ese portal de asociaciones va a quedar ahí, pues ahí es donde podemos preguntar, y donde podemos avanzar, y donde podemos consultar. Bueno, aquí tienes un grupo de paisajistas. La de izquierda, Susi, que nos estará viendo seguramente, está fotografiando a mano, con lo cual no puede emplear velocidades de obturación lentas, porque las fotos saldrían muy movidas, y si no es ese su interés, su intención, pues se ve obligada a utilizar otras velocidades de obturación. La persona que ha hecho la foto ha utilizado una velocidad de obturación más lenta, se supone que tiene un trípode, por eso las olas aparecen como más desvallidas, más movidas. Tampoco muy lenta, muy lenta, pero los fotógrafos no están movidos. Y ahí ya veis el material que se utiliza. La persona de en medio, Joan, lleva una mochila, donde llevamos todo el equipo fotográfico, todos nosotros, mejor si tiene funda de lluvia. Para esto es el siguiente capítulo, para hablar del equipo. Desde la cámara hasta los objetivos, qué me compro, cómo me lo compro, cuánto me va a durar, hasta detalles insospechados. Y ahí veis los trípodes, en este caso son yizos de carbono. Para mí no son los más recomendables, pero vamos a ver las opiniones. Yo tengo una duda con Caja Mediterráneo y la fotografía de naturaleza, porque han apoyado ya muchas iniciativas en pro de la fotografía de naturaleza, como fue primero el proyecto 100% natural, luego el concurso Fotocamp, que en su, creo recordar, quinceava edición, pues tenían dudas sobre la participación, no sabían si cerrarlo, si dar un giro, y lo pusieron a disposición de la fotografía de naturaleza. Y me acuerdo al principio un poco esas dudas, ¿no? Es decir, estamos poniendo unas bases, que esto no va a querer participar nadie. Que mandes el trago, que no puedes retocar, que no puedes enderezarla, que no puedes hacer nada a la foto. Recibo muchas críticas también. Hay muchos sectores que se asocia mucho la fotografía con el retoque, no se disocia. Para mí es importantísimo, importantísimo que haya una buena base fotográfica. Yo no voy a meterme en que cada uno, cuando quiera, empiece a retocar sus imágenes. Pero que lo haga sobre una buena fotografía. Porque la composición no te la puedes inventar, todo se puede inventar en Photoshop. Pero si lo sabes hacer como fotógrafo, mejor. Luego ya tú coges el camino que tú quieras. Pero esto es un año de fotografía. Vamos a ver fotografía. Habrán cinco o seis sesiones de retoque. Vendrá Rebeca Saray, vendrá Israel Luri, vendrán conocidos fotógrafos. Que retocan sus imágenes y que lo hacen muy bien. Y nos van a hablar como lo hacen ellos. Pero yo creo que todos ellos tienen una base fotográfica excelente. Si no, no conseguirían esos resultados. Con una mala imagen no se hace una buenísima imagen con Photoshop. Ahora, de una buena imagen, hacer una imagen memorable y excelente con Photoshop es más fácil. Ese es el punto de partida de este proyecto. Es decir, vamos a aprender fotografía. Como si fuéramos puristas. Después, cada uno coja su camino. Bueno, pues en este concurso de Fotocamp nos llevamos la sorpresa que fue al revés. La gente participó hasta donde nunca había visto yo que participaba en España. Yo voy de jurado mucho al extranjero. Y he ido a concursos donde hay hasta 52.000 fotografías en el concurso para evaluar en un fin de semana. Y pensaba que aquí 2.000 fotografías ya iba a ser un éxito. Pero nunca hemos tenido tan baja participación. Las cifras siempre están muy por encima de esas cifras. ¿Por qué? Pues me lo he preguntado muchas veces. ¿Por qué? Si el retoque está tan extendido y el concurso es tan purista. Este año hemos tenido 4 o 5 descalificaciones y por eso va un poquito más retrasado que otros años. Porque ha habido que pedir RAUS. Y los RAUS han venido y también era la fotografía retocada. Y hemos tenido que llegar para atrás y buscar. Pues, ¿qué está sucediendo? Pues que quizá el éxito de la participación se debe a que queremos competir en igualdad de condiciones. Si queremos fomentar la maestría en fotografía. Si queremos aprender a ser maestros en fotografía todos nosotros. Tendremos que dejar de lado esto. Tendremos que tener un nivel del que nadie pueda sacar la cabeza. Esto es un poco como el dopaje. En cuanto venga uno dopado, pues claro, nos va a ganar a todos. Pero bueno, hagamos una ley para que nadie se dope. Vamos a jugar todos con unas reglas. Y para eso hay miles de concursos más. Es decir, la inmensa mayoría de concursos en España permiten el retoque. O sea, que le guste que se meta ahí o que su evolución le lleve en ese momento hacia ahí. Tiene donde ir. Pero y el purista no tenía donde meterse. No hay muchos concursos donde piden el RAUS. Ni siquiera a nivel internacional. Solo los más prestigiosos y muy pocos. 17.000 fotografías en esta última edición es una cifra más que aceptable. Somos el segundo concurso en Europa en participación. Y el más estricto que hay a nivel internacional. Es decir, que en el mundo no hay un concurso con bases más estrictas que el fotocam. Entonces cuando he ido de jurado a la GDT o a la BBC o donde he tenido que ir a los concursos me decían. Pero tú eres el que lleva los fotocam. ¿Y cómo sois tan estrictos? No se os va a la gente. Al revés. Yo creo que cuanto más estricto eres más participan. Porque entonces el que no niveló el nivelito de la cámara y le ha salido el horizonte inclinado. Se queda inclinado. Y es así. Un fotógrafo tiene que ser preciso. Tiene que trabajar con precisión. Y solucionar en el momento todo lo que puedas solucionar. No sé, en el resto de profesiones sucede así. Un médico pues no te da la alta y luego dice. Ay, es que no sé, le tenía que haber sacado a usted. Me dejé del anillo dentro. Pero, ¿qué me está usted diciendo? Esto es igual. Si tú eres un buen fotógrafo tienes que conocer la fotografía bien. Bueno, el método se estructura de la siguiente manera. Está estructurado por etapas. Empezamos desde la base. Empezamos de cómo va una cámara. Cómo mido la luz. Qué es un diafragma. El diafragma y el obturador es lo mismo. Todas estas cosas las vamos a ir desmenuzando. No vamos a gastar mucho tiempo en ellas porque no son cosas muy complejas. Y son cosas fáciles de encontrar. Ese es el primer open daño. Pero es importante. Es importante darlas y darlas con seriedad. Con veracidad. Luego tenemos 44 sesiones. A nivel básico medio. Las sesiones es lo que imparto yo. Es decir, las sesiones, estas intervenciones que van a ser básicas, medias. Hasta ahí llegaré. A deciros, bueno, digamos una introducción al tema. Pongamos por caso que es la fotografía de arquitectura. Yo os diré que es un objetivo descentrable. Os diré que es un contrapicado. Os diré cómo se buscan los ángulos rectos ganando la altura. Cómo trabajar las simetrías. Bueno, hasta dónde yo llego. Pero luego viene un especialista a decirnos, en este caso el mejor que hemos podido encontrar, a decirnos cómo trabaja él. Pues mira lo que ha dicho éste y yo me tendré que callar. Es un especialista. Éste ha dicho una cosa mal. Y es esto, esto y esto. Pues yo te lo hago así porque es mucho mejor, mucho más rápido, mucho más eficaz. Bueno, estamos para aprender. Todos estamos para aprender. Yo no estoy libre de ello. Las actividades complementarias a esta sesión, pues os lo estoy contando, que es la clase magistral, va a ser la estrella. Es decir, traer a una persona como Cristina García Rodero, o Neil Benby, o Staffan Wistram, durante dos horas a contarnos cómo trabajan ellos su especialidad. Cómo entienden ellos, que voy a deciros yo, la fotografía editorial, la fotografía de prensa. Cómo funciona una agencia por dentro. Todas estas cosas nos las van a contar durante dos horas. Después tenemos unas jornadas con especialistas. Una jornada de entre 8 y 12 horas, pegados a Vicente Esteban, por ejemplo. Para ver qué hace en un día de trabajo Vicente Esteban. Dónde está su estudio, cómo trabaja, cómo atiende a los clientes, cómo imprime sus fotos, cómo hace una sesión, cómo entrega el material. Que nos cuente un poco cómo trabaja. Yo creo que esto es interesantísimo. En mi época, mataríamos estas cosas. Bueno, pues estos vídeos duran una hora. Luego tenemos también tertulias. Otro tipo de presentaciones, como son los vídeos cortos, vídeos breves, para ir rompiendo un poco las charlas que durante dos horas pueden ser muy pesadas. Entonces, pues cada 15 o 20 minutos de intervención de un autor, pues nos puede pasar un vídeo de tres minutitos, que se le vea trabajar y que lo haga un poco más ágil. Y luego viene una sección muy bonita, muy muy bonita, que es la fotografía clásica. Un autor y su obra. La presenta José Carlos Martínez Robles, el presidente de Afal y Lucentum, una asociación de aquí de Alicante. Entonces vamos a ver qué hicieron los autores del pasado, los orígenes de la fotografía, las obras célebres, aquellas obras que están mitificadas, que ya son parte de la memoria colectiva. Creo que ahí vamos a aprender realmente quiénes fueron los maestros y hasta qué punto sabemos hoy. Mi teoría es que nunca se ha sabido menos de fotografía que hoy. Esa es mi posición. Para esto están las tertulias, luego vendrá otro que dirá que no. Pero bueno, mi punto de vista es que no sabemos tanto cómo creemos. En el pasado se sabía mucho, mucho, mucho de composición, mucho, mucho de técnica. Y era mucho, mucho más difícil porque los equipos pesaban más. No había segunda oportunidad. Las exposiciones eran muy largas. El equipo a veces se tenía que llevar en un carro o en un burro del volumen que representaba. El material tenía que ser revelado en ocasiones muy rápidamente para que no se deteriorara. Había una serie de problemas que hacía que cada toma fuera algo verdaderamente repetible. Pues esto es lo que vamos a aprender. Luego tenemos, ya habéis visto, unas citas. Se va a poner una cita de inicio y una cita al final. Y las fotos comentadas. Bueno, ahí veis también un fotógrafo equipado para hacer fotografía de fauna. Con una mochila que parece que esté de su tamaño y sus posibilidades de acarreo de peso. Es una mochila donde tiene que alojar teleobjetivos. Quizá tiene que llevar ahí una rótula de recambio, una rótula especial de tipo balancín. Para esos teleobjetivos que lleva, de tipo 300, 400, 500 milímetros. En este caso, encima de la cámara lleva un teleflash. Todo esto lo comento porque después, cuando os descarguéis el PDF, vais a tener la foto ahí. Y además la vais a poder ver tranquilamente en casa y utilizar la lupa para verlo más cerca. ¿Qué duran las secciones de este proyecto? Bueno, tenéis las 44 clases que imparto yo, que duran dos horas. Cada clase básica sobre la cámara, sobre la fotografía arquitectónica, sobre la fotografía de desnudos, sobre la fotografía de bodegones, sobre el trabajo con agencias, sobre el trabajo profesional, dura dos horas. Hay 88 citas, es decir, dos por programa, una de apertura y una de cierre. Tendremos como mínimo 30 vídeos breves de hasta 6 minutos para saber cómo funcionan en Finlandia, la asociación de fotógrafos finlandeses, que es una de las más grandes de Europa, que además se reúnen en un auditorio increíble que es el Helsinki Hall, que es enorme, y una de cuyas socias de honor es la presidenta del gobierno, cosa que creo que no sucede en ningún otro sitio de Europa ni del mundo. Que un presidente del gobierno sea socio de una asociación de fotógrafos de naturaleza en este caso. 44 fotos comentadas, aquí no se ven, es decir, no las vais a ver en la sesión, sino que las descargaréis a la semana siguiente en vuestra casa en formato PDF. Os voy a enseñar aquí, eso sí, qué aspecto tiene para que veáis un poco cómo es. 9 tertulias de 45 minutos cada una, vienen 4 o 5 personas, normalmente son presidentes de asociaciones o dentro de las asociaciones que hay próximas personas que entienden del tema, que tienen una posición sobre ese tema, y empezaremos con la fotografía o retoque, es decir, la verdad que puede haber detrás de una foto o la mentira que puede haber detrás de una foto va a ser la primera tertulia, y no os adelanto todavía a los invitados, pero a través de la web iréis viendo quiénes son. Hay un equipo que prepara las tertulias, iremos cambiando de tertulianos, vendrá gente seguramente del Fotoclub de Ibiza, vendrá alguien del AFIC de Blanes, queremos que venga también Paco, bueno, iremos cambiando los ponentes a ver un poco qué se suscita. Ya os digo que en el foro podéis además expresar vuestras opiniones y decir, menos tertulias y más, no sé, lo que sea. Las 44 presentaciones de fotografía clásica, que es una sección fija de 15-18 minutos, los 9 vídeos de jornada, es decir, que esas 12-14 horas que pasamos con un fotógrafo en su estudio, en su trabajo, en exteriores, se resumen en un vídeo de una hora, y 23 clases magistrales de dos horas. No confundáis la sesión, la sesión la doy yo, la imparto yo, con la clase magistral que viene un especialista a ampliar los conocimientos que yo doy. Y en esta imagen veis un grupo de fotógrafos haciendo macrofotografía, por eso llevan esas tarjetas blancas que parecen grandes, esas cartulinas, que no son cartulinas, que son de un material traslúcido, no llegan a ser opacas, pero lo que hacen es difundir la luz, abrir la luz. Se utilizan a modo de difusores, son difusores, para conseguir dar en macrofotografía una luz más suave. La luz suave se consigue incrementando la superficie de la fuente de luz, y esta es la forma que hacemos en macrofotografía para dar a una flor, a una planta, algo pequeño, luz suave. Ya veis que han invertido la columna del trípode para estar a ras de suelo, y tienen una cartulina sujeta con una pinza que es un fondo. Están utilizando un fondo artificial que es iluminado a parte del sujeto. El uso de fondo artificial permite controlar la luz del sujeto y la luz del fondo, de forma que puedes dejar el fondo más oscuro o más clarito que el sujeto, incluso hacer un contraluz. Están trabajando en picos de Europa, y para obtención de la toma se ha utilizado un filtro degradado. Lo veis en el cielo, un filtro degradado, y oscurecerá las nubes en su parte más alta. Este es el modelo de emisión que vamos a tener, que se va a repetir. Hoy no tenemos sesión completa, por eso en tres horas seremos libres, pero las próximas van a durar cuatro horas y media aproximadamente. Tienen la cabecera del programa, que dura 30 segundos, ya lo habéis visto, la cita de inicio, la sesión del método de dos horas, haremos una paradita de diez minutitos, ahí en medio. No lo habíamos contemplado, pero visto lo que dura esto, es necesario. Venimos también a relajarnos y a aprender, no están aquí padeciendo problemas de vejiga. Y luego tenemos la actividad complementaria, que es o una masterclass de dos horas, o un vídeo de jornada de una hora más una tertulia, que en total hacen las dos horas. Una cosa u otra, o habrá masterclass o habrá vídeo más tertulia. La presentación de fotografía clásica y la cita que cierra.